aquí me encuentro nada más ni nada menos que con el secretario de comunicación social del municipio aguascalientes el maestro enrique de la torre de la paz más conocido por quique de la torre esta persona que es un multipremiado joven talento vinculado a la política vinculado a temas sociales o ha acompañado a la alcaldesa teres jiménez dos veces a ganar la alcaldía con sus estrategias hoy nos reunimos para hablar con él de cómo se encuentra el panorama político a nivel aguascalientes cómo se encuentra la comunicación tanto en medios de comunicación como profesional que lo es como se proyecta para el 2021 22 en las próximas elecciones que se vienen pero para comenzar quiero preguntarte aquí que algo muy importante cómo estás con el gusto y encantado nuevamente andrés de tener la oportunidad de platicar contigo lo hacemos muy normalmente fuera de cámaras pero siempre me emociona mucho cuando tenemos la oportunidad de platicar frente a ellas así que muy contento de estar en tu programa al cual también les son mucho éxito muchísimas gracias aquí que comenzando por este panorama que se viene adverso y todavía estamos en la calma en este mes de julio se ve una cima hacia lo que vienen las elecciones las primeras elecciones que se va a encontrar aguascalientes en el 2021 cómo ves el panorama sin duda van a ser elecciones atípicas completamente sobre todo por una situación en el contexto en el que estamos viviendo una pandemia no nada más a nivel local sino a nivel internacional la percepción inclusive que la gente tiene la clase política hay que decirlo no es positiva no es buena hay un enojo natural de parte de la sociedad hacia las instituciones hacia los gobernantes lo cual va a requerir una innovación o va a requerir una búsqueda de las nuevas alternativas en la forma en cómo se hace no sólo política sino en cómo se va a hacer la comunicación para tratar de acercar a ese electorado pues con los intereses o con las intenciones de los partidos políticos hay mucho que analizar hay mucho que hablar de este tema tan importante porque si bien las cosas no son de manera igual inclusive en nuestra vida cotidiana tampoco lo será en la manera en cómo se van a llevar a cabo las próximas elecciones y tú crees que aguascalientes está a la vanguardia a nivel internacional en temas de comunicación sabemos que la mayoría de las elecciones se han definido inclusive por muchos de los movimientos y estrategias de redes sociales más que de los medios convencionales cree que aguascalientes está preparado rumbo a estas elecciones vamos por buen camino me parece que la comunicación en cualquier parte del mundo tiene que ver mucho con los usos y costumbres las tradiciones la forma o la manera en cómo la gente interpreta la política la economía la propia sociedad inclusive la interpretación de uno mismo creo que aguascalientes no sólo en la comunicación sino en muchos otros temas va con una gran oportunidad de poder ser punta de lanza en muchos de los temas yo en lo personal de lo que yo conozco te puedo decir que la comunicación que se maneja en el ayuntamiento de aguascalientes al menos en los estándares a nivel nacional está considerado como una de las mejores plataformas de comunicar de manera responsable y de manera eficiente hacia con los ciudadanos si partimos de ese concepto te puedo decir que vamos por buen camino no en el óptimo nos falta mucho tramo por caminar y nos falta mucho por explorar a las empresas hay que decirles que se atrevan que se animen a contratar a profesionales como tú que se atrevan a decir qué pasa si lo intentamos realmente no pasa nada podremos equivocarnos pero en esa delgada línea entre el atrevimiento y la equivocación pueden resultar las cosas demasiado bien hoy por hoy en la pandemia es una gran oportunidad para los comunicadores para los estrategas para los mercadólogos realmente de dar a conocer de lo que están donde lo que estamos hecho es una gran oportunidad para poder ayudar a que la economía o la clase política se reactive de la manera más rápida posible y de la manera más eficiente también y en tu visión estando ya dentro del ayuntamiento aguascalientes como ves el panorama en en este momento histórico tan competitivo donde tenemos un gobierno que viene del partido morena que era un partido nuevo como es que va a ser esa batalla comunicativa entre el pan y un morena que hasta ahora no existe y bueno podemos partir inclusive de las diferentes coyunturas o de las diferentes radiografías que se han estado generando en números porque al final es de ahí de donde tenemos que partir en aguascalientes a morena es el estado en donde menos lo califican de manera positiva sin embargo ahí está y está por encima de otros partidos políticos creo que aguascalientes es una ciudad es un estado que tiene un comportamiento muy interesante sobre la persona que va a ocupar la posición de una candidatura por x o y que quiero decir con esto quiero decir que en aguascalientes hay una cultura política en donde valoran analizan realmente el candidato más allá del partido si bien es cierto en los últimos años se ha generado una tendencia entre el partido acción nacional o el partido de la revolución institucional no olvidemos que morena sacó una votación histórica en las pasadas elecciones porque andrés manuel estaba en la boleta ganó diputaciones locales ganó diputaciones federales ganó inclusive la representación de poder estar en el senado hoy por hoy lo califican no también pero sin duda en aguascalientes se mantienen como la segunda fuerza política como lo visualizo yo como un gran reto no sólo de los gobiernos sino de los partidos políticos de poder demostrar que la comunicación política y el acercamiento con la sociedad ya ha cambiado totalmente ya no sólo basta con generar un spot ya no sólo basta con generar un buen espectacular la comunicación ya está en otra faceta y recuérdalo todo absolutamente todo comunica entonces tenemos un gran reto los que nos dedicamos a esto y tienen un gran reto los inclusive los los políticos de los que van a estar participando de saber de qué manera van a poder generar este engagement o este gancho de manera natural de el votante con el partido político platicando con edder guzmán el diputado de morena una de las figuras así que ha estado más mediática de morena decía algo que me llamó la atención y esto habla un poco de quizás lo peligroso que podría ser lo mismo que es no tener a andrés manuel en una próxima boleta pero él también veía como una ventaja no tener a tere en la próxima boleta del 2021 que crees que deban hacer los políticos para enfrentarse a eso que quizás no estén preparados tú como comunicador lo ves demasiado seguros contra un morena que quizás sale a dar el golpe aprovechando como dice el diputado el hecho de que tere no está en la boleta y aún no se han dado cuenta porque tienen un exceso de confianza porque la elección del 2021 va a ser una campaña donde vamos a tener la oportunidad de tener cuadros relativamente jóvenes de percepción así los llamo yo qué quiere decir que no son tan conocidos socialmente anteriormente digamos en los últimos 30 años estamos acostumbrados a decir siempre los mismos ya cámbienlo es el diputado federal ahora quiere ser senador el senador ahora quiere ser gobernador parece que en el 21 se va a tener la gran oportunidad de conocer esta nueva generación de políticos jóvenes con nuevas ideas con nuevas oportunidades yo celebro que inclusive que ni esté el alcaldesa tere jiménez y que no esté el presidente porque eso va a generar que la sociedad pueda analizar de manera efectiva cuáles son los requisitos que como ciudadano busca o espera en su candidato o a quien quiere que represente ojo en la próxima elección en la próxima contienda porque el candidato presidente municipal de alguna manera va a estar representando en la boleta los candidatos tanto del congreso local como el congreso federal es decir es una elección diferente a la del año pasado donde sólo se jugaban las alcaldías no entonces hay muchos puntos que se tienen que analizar en concreto yo celebro que ninguno de los dos estén en la boleta celebro que sean nuevos perfiles y celebro que la gente va a tener la gran oportunidad de decidir entre varios partidos políticos cuál es la opción pues que a ellos les simpatiza o les genera más confianza he escuchado comentarios aparte de conocer los premios que ha ganado de que te han buscado hasta federalmente te quieren de parte de los partidos para que vayas nacionalmente a representarlo porque has llevado a tere jiménez junto con con todo lo que representa esta doblemente alcaldesa que ha hecho un papel reconocido socialmente como te ves de cara a enfrentarte a que posiblemente lo que todo el mundo comenta en aguas calientes que te vaya a ser la próxima gobernadora es un desafío como comunicador porque ya no es la alcaldía es estar enfrentando un nuevo panorama se están preparando te estás preparando como comunicador bueno institucionalmente mi respuesta debe de ser de la siguiente manera debo contestarte diciéndote que estamos siendo muy responsables con los tiempos y que estamos haciendo un análisis a conciencia sobre lo que se tiene que hacer que no es momento todavía de hablar de estos temas de amigos te diría claro que hay obviamente una visión de lo que realmente estamos tratando de conseguir como objetivos que sería de un profesionista no sólo que está en el gobierno sino que está en una empresa privada que sería si no hay esa ambición de manera positiva de generar ciertos objetivos que sería de una persona que no aspira a buscar algo más por el bien de la sociedad me gustaría centrar un poco mi respuesta en ese sentido todos los días nos estamos preparando andrés tú sabes que al final de cuentas en la comunicación se están cambiando constantemente los estándares un día sin instagram el otro es tiktok mañana se van a inventar otra cosa hay que estarse empapando constantemente de todos los cambios que se están generando dentro del mundo de la comunicación hay que estar prácticamente a la vanguardia hay que saberlos utilizar no hay que perder en la línea de manera directa con la sociedad porque ahí están las respuestas que nosotros como comunicadores estamos buscando no el otro me decía oye más o menos de dónde sacas las estrategias bueno yo platico con la gente de los mercados platico con la gente que los los taxistas los goleadores de allí están muchas de las mediciones no están necesariamente en las encuestas están realmente en el en el palpitar o en el sentir de la propia ciudad y ahora una pregunta un tanto más personal quizás de la percepción de comunicador qué tan sencillo qué tan medianamente complicado o qué tan complicado es llevarle la comunicación a tere jiménez sin duda tiene su complejidad no por ser tere jiménez tiene su complejidad porque la alcaldesa tiene una gran responsabilidad ante la sociedad es una persona que trabaja 24 horas 7 días se levanta muy temprano y se duerme muy tarde y todo el tiempo está trabaje 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 con todo respeto para la alcaldesa bueno tú sabes que no tiene ahorita un compromiso digamos de familia entonces todo el tiempo se lo dedica a la administración pública por eso te hablaba de qué tan fácil o qué tan difícil porque se le ve una alcaldesa que no tiene un stop o sea que no para entonces al no parar a ustedes como como equipo me quiero imaginar que los debe de mandar de lunes a domingo para estar hasta navidad preocupados hay una exigencia de parte de la alcaldesa y es algo que yo también celebro cuando tengo la oportunidad de platicar con algunos jóvenes o en algún foro yo les digo deben de sentirse muy orgullosos de que tienen una alcaldesa que realmente trabaja y que realmente está preocupada por las necesidades de la sociedad va en la camioneta y le está hablando el secretario de servicios públicos le está hablando el secretario de desarrollo social hoy está sucio aquí hay un contenedor luminaria no sirve tal todo el mundo dice bueno donde se le apaga no que todo el tiempo está y quiere estar trabajando la verdad es que es complicado pero es sumamente interesante y es sumamente gratificante el saber que esto al final de cuentas es un lapso de tiempo y me va a dar mucho gusto tener la gran oportunidad del día de mañana si tengo la dicha de tener hijos tengo la dicha de tener nietos de poderles platicar que tuve esa oportunidad de trabajarle a la alcaldesa más joven del país y platicar es lo que tuvimos la oportunidad de hacer desde la secretaria de comunicación de cómo fue esa entrega prácticamente 24 horas 7 días a mi ciudad que tanto amo que es aguascalientes tienes un estilo muy particular que te representa y te ese moño es muy característico de de quique de la torre y como le decía joven multipremiado y a lo a los talentos hay que reconocerlos quique y esta era parte de de la entrevista me gusta también darle el lugar al al maestro eres maestro en maestro en comunicación política y corporativa por la universidad de navarra en pamplona españa lo último y no menos importante que quería preguntarte increíble que tuvimos el helicóptero aquí arriba estamos abajo de la excedra junto a catedral nos encontramos frente a palacio municipal la última pregunta es la siguiente que crees que me faltó preguntarte o que te hubiese gustado que te pregunten esta entrevista que no te pregunte la verdad es que me encanta siempre tus entrevistas porque hace las preguntas que nadie hace así que realmente siempre me quedo más bien yo con la duda de si le pude responder lo que tú me me querías preguntar quizá la pregunta que me hubiera gustado que me hicieras es estoy muy contento con lo que hago me apasiona lo que hago andrés tú lo sabes soy una persona que no lo veo como un trabajo es algo realmente que disfruto toda mi vida el poder tener la gran oportunidad de generar diferentes plataformas de comunicación para que el niño para que el adolescente los padres de familia puedan entender los mensajes que tratamos de transmitir que a una alcaldesa cercana que en un municipio comprometido que está trabajando quizá eso me ha gustado que me preguntaras muchísimas gracias quique de la torre un gusto hermano gracias por ver el video